bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestra serie de netflix aquí tenemos a el exterminador increíblemente estamos aquí reunidos para decirle que hasta la vista baby el exterminador negro ok gente tenemos pila de noticias en realidad diablo yo no sé por qué yo me río solo cuando yo tengo talento puesta con país porque tú mismo te figuras porque yo tengo a ti como un escado de pelotero claro verdad parece lo que firman los muchachitos cuánto tira ese que está allá ese que está allá a 110 a 110 7 millones de dólares pero ponle una punta ese para que mate gente a 100 días abusador un apito al andante gente mía gente sana lo invito a que se suscriban al canal activan las notificaciones para que sigan llegando todo el contenido que lanzamos por el show del patrón y recuerda que si tienes hambre y no has comido come ah ya eso es ok coman loco yo me río solo cuando la gente de verdad pero gente después de no por favor quítate lo que yo te estoy confundiendo como que con el terminador y también pienso que tú eres blé y el cazavampiro entonces quítatelo gente mía gente sana hoy en ayer en el en vivo que hizo nuestro señor santiago matías y su equipo nuestro hermano a nuestro hermano santiago también bueno después que hizo el en vivo que más respeto le tengo ahora y más cariño la verdad me encanta lo que yo hace no me estoy enamorando tú sabes para que no te pongas celoso yo sé que tú eres medio raro después que yo anunciaron ayer que llamaron a jessica pereida el loco el loco mío le dijo que que así que si ella que si ella quería entrar de nuevo porque el loco está loco porque ella entra tú me entiendes yo vi como que vital hizo un objeto raro después de eso ya lo tuviste como un corte como que hicieron entonces yo tengo ese corte aquí para que yo me yo quiero que ellos me expliquen que me explique el público que yo que ellos opinan sobre ese corte porque no lo presentaron lo que ella dijo ahí porque solamente las personas que estaban sentados ahí porque dijeron qué pasó ahí escuchen eso gente eso está raro la verdad yo lo que la gente diga que jessica va a una entrevista en alofoque y ahí se corta y ahí no frena ahí ponemos ahí ponemos de una vez a como se llama el tita verdad no es que ahí nos frenamos como se llama ahí ponemos a kiko el crazy ahí nos frenamos cuéntame la rosa que tú crees que haya pasado ahí no bolsa que eso fue un corte como de mí como de como de mínimo segundo tú sabes sí 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 eso fue como algo como que las malas personas que estaban ahí saben lo que pasó ahí porque nosotros no estábamos ahí pero cuando viene a ver la loca montó alguna pilo o algo y por eso no ahorita se hace público porque yo vi que había mucha persona grabando con su teléfono ahorita se hace público ese corte en realidad lo que ella dijo ahí o al menos que ellos quieran dejar esa incógnita para crear otro contenido porque ella viene supuestamente este lunes si porque también el lunes a la magenta aparte de que él bajará un público ya por jessica exactamente de nuevo en la cabina haya como un match como como un verso una vaina exacto el lunes en la tarde para allá en la noche tener la masa controlada como si la masa controla la masa ah ya entonces te fuiste para para los niveles de 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 la ciencia y la vaina rara que si yo que más ahí se fue entonces va a acabar el público en masa saber de mundo mierda y tal y le dijo una vaina el día que lo cortaron vamos a ver qué fue que pasó tú sabes la gente va de una copia ok tú dices entonces que eso es una estrategia para que haya más gente todavía que el vivo del lunes yo a veces pienso que no es una solamente no 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 son varias porque esta chari también también es verdad sí 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 felicidades para ello sí esa pregunta tuvo muy buena la verdad la que yo la que ya le hizo me gustó mucho en verdad eso fue un contenido como sencillo bacano esa tipa jenny blanco loco si es linda loco te enamoraste loco cuando la viste ya la tipa es hermosa te gusta jenny blanco no loco porque uno puede decir cosas así en público en verdad pero esa tipa también esa tipa es linda yo yo me atrevo a decir que es el 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 otro más lindo que hay en la comunicación sí porque él subió si tú supieras que él subió un corte antes de todo eso yo estaba llegando a todos los sonidos y él la pu la grabó ya estaba como recién levantada pues se ve hace como tú veas recién levantada y se ve igualita loco hermosa loco una muñeca sí se ve bien más con ese vestido que tenía y esas zapatillas y ese y ese peinado loco sí sí se ve bien entonces los ojos de ella que son como claros loco y el coluchito de piel de ella que es como bacano loco entonces que también tiene buen lésico loco sí loco ella habla muy lindo loco es loco que estoy enamorado no no como enamorado ¿qué le pasa loco mío? no enamorado no si se cruza la dobla ¿qué pasa que se hacen en verdad tú sabes? pero en verdad no podemos dar esos detalles ¿tú me entiendes? ey le quiero dar gracias a verdad a la gente mía loco siempre se me olvida la verdad pero esa gente siempre está apoyando al 100 loco la gente de Coromacho y Jesura P loco son gente mía de verdad bendiciones esa gente tan fría en verdad esa gente que tenga tío con nosotros cuando nos prendemos por ahí a buscar un par de 990 es muy duro buscar ese 990 para que estén claros no que en realidad en realidad siempre se me olvida no sé por qué loco yo lo tengo siempre apuntado para decirlo pero en realidad esa gente tan atoa tan atoa esa gente siempre que hay un evento que hay un detrás de cámara o algo siempre me tienen ahí presente y bendiciones de verdad para ellos y su gran proyecto también le quiero decir a la gente mía que se cuiden mucho no anden mucho en la calle si tienen que salir o algo tápense su cara porque ando una enfermedad rara y una gripe ando una vaina rara que estén pendientes cuiden sus muchachos cuiden sus ancianos cuiden los familiares que tengan un par de años heavy cuiden también a los que están en tiempo si que le mando también la bendición a jeremy de generación indetenible un proyecto que tiene que esté iniciando ahora su papá su papá lamentablemente lo agarró esta enfermedad mala y está ya tú sabes estaba en coma ya gracias a dios se está mejorando y si está saliendo adelante pero gente cuiden a su viejo como dice de la rosa que esa esa enfermedad no anda en gente y le voy a dar un consejo de gratis si anda en gente en realidad le voy a dar un consejo de gratis pero que no se vayan lejos no se dejen vacunar y que viene otra vacuna de nuevo no 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 diga eso no tengo que poner la gente mía clara no se dejen meter el medio una cuarta vacuna una quinta vacuna y que vino de china de nuevo bueno que beben apirina pues el que se vacunó tiene un tumbuleo raro y que que hora tiembla y que de noche no se dejen involucrar y que de nuevo y también no es una vaina que da consejo pero hay en realidad hay que poner a los jóvenes claro ahora la mayoría de jóvenes no son los viejos ya la mayoría de jóvenes le están dando una sirima rara de que que se yo de que una trombose a un chamaquito de nada oye cuiden el estrés ya la mayoría de carajitos quieren te habrá metido en las redes quieren crear contenido como nosotros tú me entiendes que estamos creando contenido tratando de llevar esto a otro nivel por decirlo así y se vuelven locos tienen la cabeza llena de vana llena de ideas y le da una sirima rara gente cogen la cosa con calma no cojan mucho sol que el sol anda matando a la gente de verdad la calor la vaina póngase un abanico dos fundas de hielo y breguese y verse de mí no y el sol que mata de verdad es el sol de las dos hasta las cinco después de las cinco el sol como que dice mamá lo incenso a los muchachos que son míos los que ellos anden tienen su vuelta en el blog y tienen su pipiro eso sí es verdad por eso el sol de tres a cinco es el sol más maldecido que hay oyeron así que los tígeres míos que se van a la dos y media a jugar para la cancha con ese solazo prendido suelten eso que he visto un par de tígeres que a la dos y cuarenta y cinco están en la cancha y paso a la tres y los tres están pegados de la talbia normal está dando una serimba rara no dando una vaina rara en verdad sí hay que cuidar gente mía déjenme su comentario sobre este este incógnito que nos dejó a los foques en ese tiempo de ayer con Vitaly que está raro eso en realidad está raro que ustedes opinan sobre eso el loco quiere que entre más gente en el vivo del lunes o fue que Vitaly dijo puso un huevo ahí no huevo te digo porque todavía no nos vamos ¿cuántos minutos van? van diez no no nos vamos todavía yo quiero saber si en realidad no 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 eso fue una parte de mí es una incógnita para causar morbo eso es una estrategia del loco ¿entiendes? sí ahorita sale el video y quedas tú con la boca abierta sale el video pero vuelvo y te digo aunque él lo suelte ¿por qué no lo soltó hoy el video? bueno pues quiere dejar una incógnita ahí algo raro no te digo eso es para pero también puede eso es lo que te digo que puede ser las dos cosas porque puede dejar una incógnita como también puede ser que ella haya puesto un huevo y después por ese huevo Jessica no quiere entrar a los foques puede ser también pero vamos a ver el beneficio de la duda que está en esta página por eso le digo al público que ustedes opinan si fue que Vitaly habló de más o es una incógnita para que se prenda más luna a la vuelta y un saludo para mi gente de YouTube Clan esa gente la prende bendiciones para ellos bendiciones para ellos bendiciones para ellos en realidad con lo que tú estabas diciendo con lo que tú estabas diciendo que los que están creando contenido como que se les va la idea de la cabeza se ponen como loco en verdad está haciendo mucho calor si 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 loco tú vas a pensar piensa de tres no de tres no de tres si de tres de la mañana a cuatro y media de la mañana que tú organizes tus ideas porque la gente piensa que nosotros creamos contenido pero nosotros no paramos el día entero maquinando eso nosotros pudimos cuando estamos aquí adentro en el estudio si es verdad aquí es que nosotros decimos vamos a hablar de esto porque aquí nosotros no tenemos guión a veces decimos prende todo eso ahí y que se prenden candela que en realidad no teníamos guión que guión teníamos nosotros nosotros no llegan a la idea así de la cabeza nosotros hablamos que nos salga y ya nosotros nunca hemos tenido de que un guión de que bien de que hablo de que de fulanito normal que en realidad no veo la necesidad de 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 tirarle a los foques porque no hay lamentablemente él la para y está haciendo está haciendo el mejor contenido ahora mismo de República Dominicana quitando a a Carlos Durán que en realidad es una masa ya como te dice es la máxima una vaina de niño no 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 una vaina de niño loco es loco es la máxima de República Dominicana él puede ser no la máxima el masimón el programa de él está para salir de que Bricky hoy di que que me encondo di que en un supermercado di que tú te imaginas yo di que encondido di que en el Edwin ahí di que abajo de los plátanos ahí di que tú buscándome di que y esa loquera mi hermano no pero él también hace contenido bacano porque y a mí me guía que ese huevo y te digo ese taller y ese tipo no me da nada de risa loco ay hombre loco di que me encondo abajo di que de la cajera bueno fuera bacano si porque hay par de cajera abajo de la cajera tú me entiendes es un flow en realidad ahí 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 si te gustó el ver el contenido di que en una dicoteca yo di que di que di que un contenido di que me encondo di que di que abajo de una abajo de un mueble un mueble no digo que este mal contenido el contenido está bacano para el que le gusta claro hay par de gente que no me dan risa y digo que de niño porque esos son contenidos di que que jugamos al encondido di que en un cementerio que es eso bueno di que que el tiempo yo duro di que abajo de una cama claro eso es para el gusto de los colores en realidad entiendo porque él ahora también está haciendo un contenido que se ve más o menos tú sabes que las discusiones con la piri que si yo que la perversa ya tú te está te está yendo un contenido que es más o menos más bacano y tampoco nada de eso medio rija tampoco porque la piri ahí con el tal jeremy no sé segundo ya no se lo doy ya 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 entiende y después di que que la piri di que usted di que con la gran con benite piri usted es hiede por todos los lados porque usted es un hombre los hombres hieden ay dios mía y más usted que para en jorquetado con un trozo de vaina como usted va a decir di que que es pulana una mujer hiede más que usted di que no y te lo está diciendo un hombre tú me entiendes mi hermano tú sabes que uno orgánicamente uno ande enperfumado y de todo pero llega un momento que tú estábamos suponer que bañaste en la mañana y tú saliste de tu casa que digamos desde las siete de la mañana y te albas en las cinco y tú no te vas a bañar tú sabes que te brota como el sudor si te sudaste tú vas a oler raro uno dice a mí que es que te enjolquetado ahí adentro y que no un olorcito raro tiene razón tiene razón no sé ya lo que nos quillamos fue en verdad y lo que estábamos de problema y nos vamos a ir de aquí ahora mismo ya acaba este programa ya en verdad acaba esto acaba esto acaba esto acaba esto apaga la cámara apaga la cámara apaga la cámara la cámara Gracias.